Música Ok, ya estamos de regreso en Últica el Día, en esta ocasión estamos con dos atletas que han representado a nuestra región en diferentes competencias, ellos son Álvaro Ponce y Alexis Farfán ¿Cómo estás Alexis? Hola Karimo, buenos días ¿Cómo estás Álvaro tú? Muy bien Álvaro, ¿tú primera vez que venís? Pues Alex ya lo he entrevistado Ya, ya aburrir Exacto, primera vez que vengo y sí, gracias por la invitación Ahora ustedes vienen justamente no exactamente como gimnasio Adrenaline, sino que vienen como atletas en sí Cuéntenme un poco de qué se trata lo que hicieron Bueno, nosotros este fin de semana pasado, el sábado, estuvimos en el triatlón Ironman de Half, Ironman de Antofagasta Y bueno, fuimos representando al gimnasio como un club deportivo, que firmamos un acta, hace poco el acta de personalidad jurídica O sea, a ver, ustedes, tú eres el dueño del Adrenaline, pero a la vez tienes un club deportivo Estamos formando un club deportivo Sin fines de lucro Sin fines de lucro Sin fines de lucro, claro Claro Para diferenciarnos de lo que es mi trabajo, que es el gimnasio Hemos estado participando, compitiendo en distintos eventos, no solamente, esta vez fue un triatlón Pero también hemos competido en carreras de ciclismo, a nivel regional, maratones Todas las running que hacemos acá, que principalmente el Álvaro compite en running ¿Cómo les ha ido en esto? La verdad es que, en un comienzo, sí, bien, la preparación, si bien, no ha sido tan extensa Pero el poco tiempo que hemos tenido para entrenar, lo hemos utilizado bien y los resultados se han dado favorables, en este caso A ti Álvaro, bueno, yo te conozco hace un par de años, yo te veo a ti como un niño en el gimnasio, como una persona mucho menor que yo Pero sí, yo creo que siempre ha sido en tu peso normal y todo, pero sí esta vez que te volví a ver después de un año Te encuentro que estás delgadísimo, esto es justamente por el entrenamiento que estás teniendo Claro Porque está también, está delgadísimo el sato Claro Estás así como flaquísimo, que siempre eran personas muy ejercitadas, pero ahora los veo muy, muy delgados ¿Esto es por el entrenamiento, me decías? Exacto, porque nosotros de una fase que entrenábamos antes, que era más sala de musculación, complementábamos con otro tipo de ejercicio Claro Ahora nos metimos de lleno en el triatlón, entonces eso implica igual una quema de calorías mayor a la que hacíamos antes Y eso, por eso estamos más delgados Lo que pasa es que ellos están ahora entrando en una forma competitiva, lo que se llama Su cuerpo está preparado para resistir distintos tipos de distancia y tiempos, kilometrajes Entonces, por eso es que Álvaro, a lo mejor tú lo ves delgado, pero en realidad lo único que ha bajado es el porcentaje de grasa Porque muscularmente se mantiene, de acuerdo a su alimentación y al entrenamiento que está teniendo ¿Tú lo estás entrenando? Pero la forma física que él ha tomado hasta el momento es la que lo tiene así Ya ¿Tú lo entrenas? La forma competitiva ¿Sí? ¿Y por qué tú no estás más delgado, Alex? Porque yo siempre me he mantenido en una misma línea competitiva Yo ya te conocí delgado, tal vez Yo siempre, desde que tú me conociste, yo todo el tiempo no he parado de competir en ciclismo, en triatlón Ahí en las imágenes aparecen triatrones de hace un año, de un año y medio más o menos ¿Estás bien con la Diana? Sí, mi pareja Triatrón del Half Ironman de Arica Ahí en esa competencia salí cuarto ¿Hay Half Ironman en Arica y en Antofagasta? Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, ahora hay uno en Puerto Velero ¿Qué es Half Ironman? Half Ironman es una distancia, se le llama así, por la distancia Son 1.900 metros de natación, son 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedetrismo Que es el running Todo en una misma competencia, por supuesto Ahora, en esta oportunidad nosotros en Antofagasta, yo y Saturnino Leal Que es el otro competidor que en esta oportunidad nos pudo acompañar Estuvimos en la distancia olímpica, que son 1.000 de natación 40 de ciclismo y 10 de running Oye, la preparación para esto dura, es difícil ¿Complejo, por ejemplo, el tema de comer? Claro, yo en lo personal, primera vez que me preparo para una competencia tan dura Porque implica tiempo en la mañana, tiempo en la tarde, dejar también cosas de lado Yo soy joven, me invitan a cardear, a todo ¿Qué edad tenís? 20, recién cumplido Ah, súper joven Y tenís, por ejemplo, no fumar, no tomar alcohol Claro, me privo de bastantes cosas igual por el tema de la competencia ¿En serio lo lográis bien? Sí Completamente un estilo de vida distinto Que el que ha conocido al Álvaro en esta oportunidad Bueno, yo desde chico que compito siempre tenía el mismo estilo de vida Ahora de pronto igual vamos de repente a fiesta o no sé No, el otro día estuve en una fiesta en la casa de la Andrea y tú no fuiste Ah, no Y te habían invitado Sí, porque tenía competencia, tenía un compromiso Te gusta, te llena el alma esto, ¿no? A mí, sí Yo decidí trabajar en ser profesor de educación física y poner un gimnasio para cumplir esto Un sueño de, por ejemplo, Saturnino que nunca tuvo alguna relación con el deporte competitivo de este tipo El Saturnino se ha encantado Y se ha encantado, está metido completamente, le fue súper bien en Antofagasta En ciclismo por lo menos, hizo los tiempos de los seleccionados nacionales ¿Cómo sientes que están las posibilidades para desarrollarse en un deporte de alta competitividad acá en Iquique? ¿Sientes tú que existen los lugares adecuados, los fondos adecuados, la intención adecuada de algunas autoridades pertinentes en el caso? Yo creo que estamos un poquito lejos Yo creo que si es que la autoridad y las empresas pensaran así como por lo menos estoy tratando de impartir yo el deporte en la ciudad Yo creo que estamos un poco lejos de eso O sea, si lo hicieran, si pensaran de esa forma y creyeran en sus deportistas Sería otra la historia Sería otra la historia O sea, por ejemplo, yo salí segundo en mi categoría Y salí cuarto en la general de la distancia olímpica En un triatlón que fui a competir con seleccionados nacionales Pero la diferencia entre ellos y yo es que yo trabajo prácticamente todo el día Entreno gente Y hay otros tipos que estos tipos solamente les pagan por hacer lo que... Es su trabajo es competir O sea, Alexis, tú me dices que si fuera diferente Por ejemplo, si te pagara alguna institución El IND, el gobierno, no sé, el Ministerio del Deporte, lo que fuera Para poder hacerlo, ¿tendrías mucho mejor ranking? O sea, no sé si me pagaran Pero si invirtiera más Si invirtiera más en el proceso de entrenamiento Para llegar a un nivel O sea, normalmente se invierte cuando El atleta ya está en el alto nivel competitivo O sea, cuando está ganando las competencias a nivel nacional o panamericana Ahí se invierte Pero, ¿qué pasa con el proceso? ¿Qué tuvo que pasar? O una familia de buena situación por detrás O algunas empresas, de pronto, que por aquí, por allá Empiezan a apoyar y logran Pero cuesta mucho Entonces, somos tres, por ejemplo, los que estamos yendo a competir Somos cuatro Cinco Pero, sin embargo, en Santiago Un club deportivo de la Universidad Católica tiene 80 competidores ¿Me entiendes? Oye, sí, qué razón tienes al respecto Alexis, ya casi me tengo que ir ¿Tú eres el mejor instructor de spinning de la ciudad? ¿Lo consideras así? Porque así fue la primera vez que yo llegué a ti La primera vez que yo te reporté Y todos me dijeron que eras el mejor entrenador de la ciudad de spinning Que te habías ganado competencia Porque no solamente eres instructor, sino también competías ¿Eso te da ventaja sobre los otros instructores? Lo que pasa es que no sé si yo soy el mejor Sin desmenecer a los otros instructores Ni que también hay muy buenos instructores Pero, claro, soy profesor de educación física Soy ciclista de elite Hace años, harto de esta experiencia Y lo otro es que mis clases por lo menos son programadas, planificadas Hay una estructura de entrenamiento estructurada, como digo Y yo creo que eso la gente lo diferencia de algunas otras clases Pero igual hay otros instructores que son muy buenos Cada uno tiene su forma de trabajo Álvaro, ¿tú instruyes en algo? ¿Eres instructor de alguna cosa? Yo hace aproximadamente 6 meses me certifique en Steel Training La verdad es que ahora, en este momento No estoy ejecutando la clase por motivo de entrenamiento Pero yo creo que ya a partir de un par de meses Vamos a poder acumular el gimnasio Me parece Genial Gracias chicos por haber venido ¿Cuál es el mejor gimnasio de Quique? Acá está Gimnasio Adrenal Adrenal Y las gracias a los otros auspiciadores también Ya no, eso no Laikine, un kinesiólogo Yo estuve lesionado Me apoyó mucho con la lesión A los chiquillos igual Ricos helados Con la glos ¿Ricos helados? Sí Gloria Son súper sanos Los más sanos de Quique Creativo que el estampado Y Trans Torre, una empresa de Antofagasta De mi mejor amigo Ya y Quique te den, no te apoyan nada seguro Gracias, gracias por haber venido Gracias por haber venido Nos vamos a un corte Y volvemos con Michel Cartes Que ya no es intendente Pero va a estar con nosotros ahora contándonos sus nuevos planes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!